El actor Martin Freeman, Fargo, una confesión, bendita paciencia, lleva años demostrándonos su versatilidad en cine y televisión. Ha desarrollado personajes de lo más variado en los dos medios audiovisuales, aportando su toque personal y mejorando el trabajo colectivo de cada proyecto. Por eso, no es de extrañar que, tras ser el ayudante del detective más famoso de todos los tiempos en Sherlock, serie en la que interpretó al entrañable Dr. Watson, ahora de él saltó a la primera línea de las investigaciones con un policía de Liverpool en su nueva ficción. Se trata de The Responder, un drama centrado en temas universales como la moral, el amor, la pérdida y la adversidad, con el actor inglés como nunca antes lo habíamos visto. La serie está inspirada en las experiencias reales del ex policía y escritor Tony Schumacher. La acción se desarrollará a lo largo de una semana de turnos nocturnos, cada vez más tensos y que les cambiará la vida a él y a su nueva compañera novata, como se puede intuir en el tráiler. Este contenido es importado por Twitter. Usted puede ser capaz de encontrar el mismo contenido en otro formato, o usted puede ser capaz de encontrar más información en su web. The Responder, sinopsis, fecha de estreno y reparto de la nueva serie de Movistar Blues. La nueva apuesta de Movistar llega el lunes 31 de enero, para compartir con los espectadores la historia de Chris, Martin Freeman, un agente de policía de emergencias poco convencional, moralmente comprometido, que afronta una serie de turnos nocturnos en las peligrosas calles de Liverpool. Noche tras noche se enfrenta a la delincuencia, la violencia y la adicción, mientras lucha contra sus demonios personales que amenazan con desestabilizar su trabajo, su matrimonio y su salud mental. Mientras intenta mantenerse a flote tanto personal como profesionalmente, Chris se ve obligado a trabajar con una nueva compañera novata, Rachel, Adelayo o Adelayo. Ambos pronto descubren que la supervivencia en este implacable mundo nocturno dependerá de que se ayuden o se destruyan mutuamente. La tensión crece para Chris cuando decide proteger a una joven drogadicta que huye de un matón, Jan Hart, por el robo de un importante al hijo de cocaína. Este contenido es importado de Twitter. Usted puede encontrar el mismo contenido en otro formato, o usted puede encontrar más información en su sitio web. Martin Freeman está acompañado de Adelayo Adelayo, Londres, Ciudad Criminal, Timmy Wasters, The Capture, quien da vida a Rachel en la miniserie. Pero no son los únicos rostros conocidos del reparto, que también incluye a Ian Hart, Thinstar, The Last Kingdom, The Terror, Miana Burink, Muerte en Salisbury, The Witcher, Reaper Street, Carrie Hayes, Thinstar, Un Juego de Caballeros, The Mill, Warren Brown, Luther, Liar, Strike Back, David Bradley, Afterlife, Britannia, Broadchurch, The Stray, y Rita Tussingham, Ridley Road, El Misterio de Bale Horse, In The Flesh, junto a los recién llegados Josh Finan y Emily Fire. Además, el equipo que de responder tiene detrás es de absoluta solvencia. La ficción está escrita por Tony Schumacher y producida por Dancing Late Productions, parte de Fremantle, originalmente para BBC One. Está dirigida por Tim Mieland, The Terror, Legion, Peaky Blinders, Fientroch, Kid, Home, y Philly Barantini, Yerbe, y producida por Rebecca Ferguson, El Escándalo de Christine Killer, Cold Fit, Next Talking. Lawrence Bowen, ganador del premio BAFTA, es el productor ejecutivo de Dancing Late Productions, junto con Chris Carey, y Mona Joresi para BBC One. Lawrence Bowen, ganador del premio BAFTA, es el productor ejecutivo de Dancing Late Productions, junto con Chris Carey, y Mona Joresi para BBC One.